He aquí otro testimonio en contra de Eduardo Berastegui. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Luzelazar, soy víctima de pederastia clerical. Dentro de las instalaciones del Colegio Cumbres de Cancún, en 1991, fui víctima de Fernando Martín. Dentro de las capillas abusaba de mí. Cuando yo denuncié a mis padres y mis padres me comenzaron a hacer las denuncias pertinentes, me toparon con el obispo Jorge Bernal. Me encubrió a mi abusador, Fernando Martínez, fueron víctimas nueve niñas más. El actual obispo de la diócesis de Cancún, Chetumán, de la prelatura, es el monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, legionario de Cristo, que adivinen con quién se avienta sus rosarios todos los días. De toda la gente que cree que ver películas te hace activista. Y extrañamente este legionario de Cristo dice, hay que perdonar a curas pederastas. No sabían lo que hacían, ni se lo hicieron por ignorancia. Los pederastas no saben lo que hacen. Pueden revisar la historia y se encontrarán como este tipo de personajes. Siempre se juntan con este tipo de personajes.